¡Hola jugadores y jugadoras! Y bienvenido un día más a mi canal, Dark Chiquenocho Y a este capítulo 18 de Pokémon Counter-Attack ¡Si Dios, si Pokémon! ¡Bien! ¡Wow! Ya bueno que se va, tío Vamos entrando Y vamos a darle caña ¡Bien! A tope, a topísimo A ver, si no recuerdo mal Nos quedamos en la zona esta nueva Que tenemos que hacer Porque aquí no hay mucho más que hacer Me refiero que cogimos a Lugia En el capítulo anterior A nuestro séptimo legendario ya Van siete, sí, tío, sí Siete legendarios ya Y bueno, tenemos que darle caña Eso sí Habría que chetar aquí a nuestro colega Lugia Aunque eso me va a gastar todo Pero bueno, hay que hacerlo, tío Es que si no, mal vamos Porque este señor necesita setarse Nos guste o no Así que vamos al lío Vamos allá, chicos Debería antes de reclamar Espérate Vamos a reclamar las cosas Porque si no, nunca me acuerdo luego A ver Vamos por aquí Ocho mil de pasta Pues vale Aunque sea lo mejor del mundo Pero bueno, ahí está Muchas gracias por todo, compañeros Algo más por aquí Los friends Venga Cigalitos Y reclamar Estupendo Algo más Los gasophones Venga Uno por aquí Dos Tres Cuatro Y aquí El quinto Legendario Legendario Ah, qué pena Bueno, dos piedras de estas Que vienen bien Vale, esto estaría Misión diaria completada Que la acabamos de hacer Vamos a mirar la tienda A ver si hay Parece que no anda la tienda esta ¿Esto qué es? Ah, vale No sé, se había buggeado Esto lo que estaba mirando A ver qué hay por aquí No me interesa ninguno De momento Así que me ahorro la pasta Y aquí Y tenemos Regirock Podría chetarlo más Podría comprarlo Pero no No me interesa A lo mejor Regirock Así que de momento No voy a comprarle nada Vale Eso por ahí ¿Qué más? Ah, sí Hay que reclamar Obviamente Obviamente Esto Son 22 diamantazos Que siempre vienen Y ahora me dan 45 Qué bien Y aquí otros 24 Estupendo Fantástico Tú y tú mismo Me da igual Venga Pues otros mismos Y aquí Yo qué sé Tú, tú y tú Si es que me da igual Vale Eso estaría Ahora vamos aquí Al challenge Vamos a conseguir Los ditos Que de hecho Me hacen falta Para terminar De levear a Lugia Que se quedó Un poco por detrás ¿No? Dos o tres niveles Y esto Las 50.000 pelas Que siempre vienen bien Porque estaba sin dinero Como podéis comprobar Vale Ahora sí que sí Vamos a Lugia Nivel 35 Estoy en el 36 Ya 35 Para el 36 Me falta Bueno Falta Nivel 35 32 Se quedó ¿Veis? Sabía yo Un grade A ver Ditos Venga Sube Sube Nivel Es ahí 34 35 ¿No? Ahora Mejor 35 Estupendo Ahora sí está bien De nivel El equipo Está subido Esto Que esto Habría que subírselo Vamos a subirle Este Por ejemplo Vamos a subirle más Necesito subir esto A nivel 3 Me falta una Vamos a conseguir Esa que me falta Solo mando a una Pero bueno Es lo que necesitaba Así que Subimos ese nivel 3 Fantástico Ya tenemos este Vamos a colocarle aquí Estas cosillas Esto no se puede No Bueno Poco a poco Y este habrá que darle Hasta aquí Pues quiero un montón Poco a poco Chicos De momento Solo podría poner Hasta aquí Hasta que no sea Nivel 50 No podría colocarle esto ¿No? Pero vale Esto pide nivel 5 Este ¿No? Obviamente Vale Eso estaría Aquí tengo que ponerle De momento Esto está a tope El tío Está imparable Y vamos a Pues a esto Entonces En la wicked No porque no tengo Pero sí El fortifín Que es lo que falta Ya chicos Vamos allá Hay que subirlo A más 4 ¿No? Autoload Dámelo Dámelo Pepe Venga va Ahí está Gracias Es estaría Me faltaría esto Venga A la primera Genial Pues fortify Genial Mira este casi está Que bien Autoload Vale La putada es este Ya que empieza a pedir 10 ¿Veis? Tengo 4 Bueno Por 10 Me han dado 6 y 4 10 Pues mira que bien Justo Fantástico Ahora la crafteamos Y lo subimos Y lo subimos a más 3 Y ahora hay que subirlo a más 4 Para dejarlo igual que los otros Y aquí viene el jodido Que la energía no esté Que tenga mucha Y me va a quedar 5 Consiguiendo 10 De estos Tío Bueno este está Pues estos 2 Vamos allá Autoload A ver cuánto me dan Sale aquí ahora Si nos pegamos 4 Bueno Otra vez autoload 1 1 En serio En 10 1 Bueno tengo 5 Y 5 10 Ahora este ya estaría La putada es que Me estoy quedando sin energía Y todavía me quedan Conseguir 8 De estos azules Vamos allá A ver Autoload por 10 ¿Cuánto me das? 2 De 8 Pues faltan 6 Autoload Otra vez por 10 Faltan 6 4 Me quedan 2 Esos 2 Lo vamos a sacar así Creo yo 1 Queda 1 Dámelo Dame lo que me falta Venga va Venga tío Ahí está Gracias Me quedan casi casi Sin energía Crafteamos Fortificamos Ala Lugia Ya están más 4 también Con local estadísticamente hablando Debería estar bastante nivelado Con los otros 133 135 Está 2 por debajo aquí 129 De velocidad 119 Aquí le gana 129 de ataque 129 de ataque Le igual a 130 de ataque especial 124 Le gana Defensa 137 150 Defensa especial 123 127 Aquí pierde un poco Pero gana prácticamente Enteramente Suicun Ya con eso sabemos que En estadísticas ya es mejor Que Suicun Y eso que Ojo Que este no tiene puesto Ninguna Cosas de estas Suicun si Así que si se las quitara Seguramente este Reventaría Suicun De hecho No lo coge de milagro Porque le faltan esas cosillas Pero mira 5.012 Y este 5.074 O sea casi casi 73 92 90 Tío Es que Es que le gana en vida Totalmente El daño 1310 ¿Veis? Se le sobrepasan daño Daño especial 1600 1300 Aquí pierde por 300 Armadura 1400 Le gana En armadura especial 1200 1300 Le gana Velocidad 15 Velocidad 15 Con 15 Tampoco que sea mucho Críticos 46 49 Y críticos P No sé Según sea la potencia 38 134 Pero esto es porque Tiene puesto Estas cosas Que aumentan críticos Ok Pues dicho Aparte también tiene mejorado Esto Nuestro amigo Suicun Cosa que no tiene el otro Pero bueno Se nota que Lugia Ya de por si Lugia Sin tener Todas cosas que tiene el otro Está mejor Ya Estadísticamente hablando Si Le falta mil de poder A este Pero porque este Está más cheto Aparte este Tiene un aguique en hecho ¿Veis? Lugia no Este también tiene un aguique en hecho Y es Este Es casi mejor Estadísticamente Bueno Fallan dos Tres cosas Pero es mejor Y tiene un Uno hecho O sea Cuando se lo haga este señor Le haga yo un aguique en aquí Seguramente Se cargue al otro Además este tiene Vega evolución también Como podéis comprobar Necesita ser nivel 34 No 35 Sería media Pues podríamos 6 estrellas Ni de coña Nivel 50 Ya sé que son Mega evoluciones falsas Porque sé que se la inventan Pero oye Tiene mega evolución En este juego Y si la tiene Pues habrá que intentar Pillarla Para ser más potentes Más fuertes Vamos a reclamar esto Vamos a comprar la energía Porque he gastado Todo lo que tenía Y ya está Vamos a continuar Ahora sí que sí Bueno Espérate que me falta algo ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué necesitáis? Equipamiento Te podemos mejorar Equipamiento Esto no Este no Este no Pues bueno Podemos mejorar el equipamiento A su Icun Sí, al Ticuno Perdón Ala Podría subir de nivel ese Pero va a costar un pastón ¿Verdad? 39.000 Bueno, no es tanto Venga Pues ya está Esto lo copiamos Y seguimos La historia principal A ver si acabamos Esta zona Y llegamos a la siguiente Para ver si hay otro Legendario nuevo No sé Espérate que hay que luchar Con este señor Pero antes cógete esto A ver si cumplimos Otra versión diaria Debería de Con todo lo que acabo de hacer Deberíamos de haber conseguido Bastante para subir de nivel ¿Veis? Queda bastante poco Eso nos va a ayudar bastante A luchar contra este señor ¿Qué pasa? Que te venga a partirte la cara No tienes huevos Que no Que no Mira que tres llevo Mira que tres llevo Madre mía Un Rejijigas Un Lugia Y un Suicun Aunque Suicun Acabaremos quitándolo En cuanto me den otro legendario De caridad legendario ¿Vale? Vamos chicos A tope Lugia ha chetado Pues tenemos que chetarlo más Todavía obviamente Pero poco a poco Ya sabéis Este juego Es más de Es como se diría Es una Es una maratón No un spray ¿No? Un Darkrai Matad a ese Darkrai Por favor Está muertísimo ya Que bien Suicun ha caído Obviamente Ha caído Suicun ¿Eh? Ojo Ha caído Suicun Que está con un montón De cosas más puestas Que Lugia Y Lugia No ha perdió Ha perdió Casi la mitad de la vida Ni siquiera llega a la mitad de la vida Y eso que está Peor Preparado Digamos que Suicun Que le faltan cosas Que Suicun tiene Y él no O sea que Ojo al dato No era bonito La tienda otra vez Espérate Que no hemos mirado Si está Esto de Lugia Parece que no está Lugia No está Lugia Y aquí Tampoco está Lugia Podríamos cambiar esto Tengo una oportunidad A ver si sale Lugia 100 Coins No sé si gastarlos Es que va a tardar un día Venga va No está Lugia Es una pena Está en Tay Podríamos comprarlo Para hacerle también Otro de esto Pero me da igual De momento Sí que sigue Estar Lugia Es una putada Pero bueno Seguimos Me ahorro la pasta Para cuando esté Lugia A ver dónde vamos ahora Porque no tengo ni idea Hablar con este señor Venga Tío eres un mago No sé Toma toda esta mierda Gracias Ve allí a cogerme No sé qué Vale Reclamamos esto Por aquí que es mío Y nos vamos allí A coger lo que sea O hablar con quien sea Que no sé quién será ahora Miedo me da Lo que pueda pasar ahora Bueno esta ruta No era muy compleja No eran tantas peleas ¿Verdad? No sé cuántas llevo Sinceramente Vamos a mirarlo Espera Era en Challenge Aquí A ver ¿Cuántas peleas Eran aquí? ¿Dónde estamos? ¿Ahora mismo? Aquí Son 18 Pues 6 por 3 18 6 peleas Llegamos 2 Pues quedan 4 Vale Quedan 4 peleas En esta zona que hacer Chicos Uy se me va la voz Quedan 4 peleas Así que a ver Si las podemos hacer hoy A ver si puedo dejar Esta zona hecha Y llegar a la siguiente Por si hay un legendario Que pillar en la siguiente Pues en el siguiente capítulo Cogerlo Pero bueno No creo que lleguemos Depende de la de vueltas Que demos aquí Sabía yo que era Coger algo de por ahí ¿Verdad? Venga vamos Que es para hoy Tío No sé qué Que sí Que sí Eres un mago Vale Ok Ve allí A no sé qué Vale Venga ¿Qué es esto? Prepara 12 Equipo De calidad azul 12 Prepara 12 De calidad azul De equipo 12 De equipo De calidad azul Me estás contando Esto De calidad azul Que prepare 12 ¿Cómo cojones Prepara 12 Crafteando? Amigo De calidad azul Quiere que haga esto Que haga 12 De estos Que me estás comentando ¿Cómo cojones Hago 12 De estos Tío? Si los que tengo Son mierders Ah Tengo que hacer esto Vale Bueno Me obligan A esto Chicos Que no sé Ni qué es Pero Me obligan A esto Que no puedo Ponerle a nadie Estos son oleadas Oleada 1 Charizard Vale ¿Y esto Cómo Cómo va esto Tío? Si aguantamos Todas estas oleadas Nos dan estos premios Y estas son las recompensas Luego de De unas 5 oleadas Nos dan un trozo De calidad azul Si aguantamos Todas estas oleadas Nos dan todas Estas piezas Vale Pero no me dejan Poner aquí Como podéis ver El equipo ¿Veis que le doy Y no me dejan? Si no puedo poner equipo ¿Cómo cojones juego esto? ¿Con acciones red? No tengo No hay Pokémon Ya lo sé Pero es que no me dejáis ponerlo No es que no No quiera Es que no puedo ponerlo ¿Veis que no me dejan? Dice El Pokémon No sé qué De 1010 No sé qué De batalla Parece que tengo que hacer Algo antes Pues no sé Cómo voy a hacer esto Tío Pues ahora mismo Estamos jodidos Mucho Tengo que hacer algo De esto Y no sé qué es Affinity No Tengo que hacer algo De aquí Y no sé qué será O de aquí O de aquí No sé Creo que es de aquí De aquí Ander Slam Esto es Pero no me dejan poner Pokémon Porque necesito Algo Pasarme esto A lo mejor Esto es No, esto es la calle de la victoria ¿Verdad? Verdad Esto es la calle de la victoria Y aquí las Reglas No Las recompensas Que hay aquí No son tampoco Las del otro mundo Sí, dan estas cosillas Pero no es lo que necesito Así que me da igual Ahora mismo Una calle de la victoria Lo que no sé Es por qué Cojones No me dejan hacer esto Tío No me dejan hacer esto No me dejan hacer esto Dice que no hay Pokémon aquí Pero es que no es que no haya Pokémon Es que no puedo poner Porque no me dejan ¿Veis? Que no No Sí, me dice aquí Que necesito nivel 10 Para unirme a la batalla De algo Pero no sé De qué se refiere ¿Nivel 10 de qué? Es que no lo sé Tío Nivel 10 de algo No tengo ni idea Y esto Pues no me puede Es que esto es una putada Porque ahora no puedo hacer Absolutamente nada Tío Pero nada de nada Porque no tengo equipo azul De ninguna Forma Esto que es Consigue 50 Pokébal De por ahí Vale Como no venden en la tienda Equipo azul No sé Esta es CD Drive Mira Es caja de equipamiento Pero esto es equipamiento verde Yo necesito azul No hay equipamiento azul Por ningún lado Aquí No No Estamos jodidos Muy jodidos Y esto no me lo dan Hasta el 45 Pues vale Pues no sé Tío Hay que hacer esto Pero no me dejan Porque necesito tener Nivel 10 de algo Que no sé qué es Si alguno de vosotros Sabe cómo va esto Me los diga por favor Porque no tengo ni idea Porque es que no me deja Me dice que necesito Nivel 10 de algo Para poder unirme a la batalla Nivel 10 de qué Tío Es que no lo sé Es que aquí tampoco Te dice el nivel Que necesita Aquí te dice Que es una prueba Para los héroes No Es que no Recibe Buenas recompensas Según aguantes Todos los jugadores Tienen una oportunidad De jugar esto Una vez al día Vale Vale Se puede hacer Con lo del autolud Pero no te dice Cómo cojones Se empieza Le das aquí Te dice Necesitas esto Pero no sé Qué se refiere Esto Podrían poner aquí Un botoncito Que te lleve A lo que tienes que hacer Pero es que no sé Qué es Tío No sé qué De nivel 10 De algo De algo De qué Pero qué Qué es lo que tiene Que ser nivel 10 Si no me lo dices No sé lo que es Sabes Y dudo mucho Que sea esto Pues esto No creo que sea Nivel 10 Porque esto no va por niveles Esto va por Por Porcentaje de esto De victorias y tal Y subo a plata Oro bronce Veis No va por niveles Y esto igual Esto ya lo probamos O no No esto no lo probé Esto se puso solo Es verdad No Sí que lo probamos Lo que pasa es que Había que venir a cierta hora Si no No te daban lo que queríamos Esto lo hemos hecho Y esto es de 3 contra 3 Más de lo mismo También es Veis Soy entrenador De tipo plata Estoy también Por niveles De Y esto igual Bronce Veis Es que no Es que no Hero points A lo mejor es esto Pero no sé Reglas Esto también Hay que venir por día A cierta hora El equipo Tenemos un equipo de 3 ¿Sabes? Un equipo de 3 Por allí Por allí Gigas Tú y tú Por ejemplo ¿Vale? Una victoria Me daría todo esto Dos Tres Que si Pesado Vale Pero no sé Tío Es que no sé De qué va esto A lo mejor es esto Pero no creo A ver Y esto es del dojo Competición VS VS Esto es para jugar Contra gente Directamente Esto tampoco va a ser No sé qué será Chicos Voy a coger esto Y así completamos Otra de las misiones Principales Estas diarias Me acaban de poner aquí Que me dan energía Gratis No sé Esta O sea ¿Qué hora es? Son las 4 de la tarde Ergo A las 4 de la tarde Son las 10 de la noche Ya sabemos la hora del servidor Vale Las 4 de la tarde Son las 10 de la noche Aquí en mi país Por lo tanto Si quiero llegar a esto Debo jugar muchísimo más temprano Pero bueno Al menos ya será hora Del servidor Por eliminación Vamos Bueno pues Estamos puteados chicos Y no sé qué hacer Así que si alguien Me puede decir Qué hacer Aquí Pues se lo agradecería Enormemente Porque no tengo ni idea Ya que la misión Esta Me pide que consiga 12 piezas De calidad azul De equipo Es decir Esto Pero de calidad azul Y para conseguir Esta mierda De calidad azul Uy me la he quitado Mierda Espera Aquí para aquí para Cargar Blue slot Vacío No entiendo esto ¿Qué pasa si yo digo Te voy a poner Aquí Ok ¿Qué pasa? No pero esto es para elegir ¿No? Esto si digo que se va a poner Exacto Nada Nada No Esto fortificar Puedo fortificar esto Por 10 O por 1 O puedo colocarle una gema Gema que no tengo Puedo craftear gemas Pero si no tengo gemas Pero si no tengo gemas No puedo hacer nada Vale Presetear Y esto las gemas Otra vez Que no puedo hacer nada Vuelvo a decirlo Así que tengo Tengo Esta gema Y esta gema Pues le puedo poner esta gema Y esta calidad Sube un par 174 No sé qué Pero si se la pongo Para nada Porque yo necesito esto De color azul Y la única manera Por lo visto Se pueden desmantelar Me dan trozos de esto Vale O sea Desmantelar Me dan trozos de esto ¿Y esto para qué sirve? Piedad para resetear Pues nada Pues me da igual Es esto Tío Lo que necesito Chicos Necesito esto De calidad azul Pero solo se consiguen aquí Y aquí No me dejan hacer nada No puedo jugar ¿Veis? No me dejan poner Pokémon Tío Porque necesito el nivel 10 De algo Para unirme a la batalla Necesito el nivel 10 Para unirte a la batalla ¿Pero de qué? No lo sé Así que si alguno de vosotros Sabe cómo va esto Como lo diga Por favor Pues no tengo ni idea Si no estamos jodidos Pues no sé cómo avanzar ya Y si no sé cómo avanzar No sabremos qué hacer Y no podemos seguir jugando Por lo tanto Habría que acabar esta serie Porque si no puedo avanzar Es tontería jugar ¿Ya sabéis? Así que además Venga Voy a dejar por aquí Voy a decir Si alguno sabe cómo funciona eso Como lo diga Por favor Por lo tanto no hay idea De todas formas Yo buscaré información a ver Pero bueno Ya veremos en el siguiente capítulo Así que chiquitachos Se despide este capítulo No me acuerdo que sea De Pokémon Counter Attack Como si os ha gustado Por favoritos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues continuamos Hasta el próximo Adiós chicos Adiós Adiós Gracias.